No, no te... Soy Daniel Weyman y me dedico a disfrutar del mundo del emprendimiento. Soy un emprendedor empedernido. No creo que soy un emprendedor serial, porque no es que, como otros colegas míos, llegan a tener el privilegio de ser partícipes en 10, 15, 8 emprendimientos en paralelo. Pero sí, soy un emprendedor acérrimo, soy un emprendedor. Y lo vengo haciendo durante los últimos más o menos 20 años. Y el día que nació mi hijo tuve un proceso de mutación personal muy fuerte. Me levanté y me miré al espejo y dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando en algo que realmente en una época fue importante para mí, pero perdió toda relevancia y me busqué mis raíces y dije, no, no. Tengo que empezar a trabajar para mí mismo y tengo que empezar a hacer algo por mí solo. El primer proyecto que hice fue la integración de un black box, una caja negra, o sea, un sistema de registro de información para autos. Era del estilo de aviones, lo puse para autos. Y empecé a registrar, en esa época no existía el GPS, una computadora de a bordo que registraba mucha información y permitía optimizar la utilización de vehículos. Y así empecé a generar tecnología, a integrar tecnología. La primera empresa fue muy mal, o sea, fue muy mal, muy mal. O sea, me fue muy bien en la parte tecnológica. Todos los proyectos funcionaron perfectos, todos. Mis clientes estaban todos contentos, pero yo no terminaba el mes. O sea, hacía proyectos grandes, cobraba bien, pero realmente no podía vivir de eso. O sea, no tenía la experiencia, ni la capacidad, ni la oportunidad, ni el conocimiento para hacer de eso un buen negocio. O sea, eran buenas soluciones, muy mal negocio. Es decir, la operación, como se dice, la operación fue un éxito, pero el paciente se murió. Bueno, tuve esa osadía de un día meterme en las oficinas de General Motors en Ecuador. Para hablar con el presidente de la compañía y decirle que tengo una idea brillante para él. Y fue un tema bien especial porque realmente fue bien osado. O sea, meterme a esta compañía y golpearle la puerta y decirle... Ellos habían sacado un sistema telemático, se llama OnStar, que es el sistema que General Motors implementa en todos sus autos en Estados Unidos, pero no les funcionó nunca en América Latina bien. Entonces yo me vine y le dije, yo creo que tengo la solución, sé por qué no funciona, no lograron hacerlo funcionar en América Latina, y creo que tengo la solución para que funcione. Me miró con una cara rarísima el tipo. Era un mexicano, un tipo brillante, a Pablo Ross en Ecuador y me escuchó. Me dice, ok, contame lo que pensás. O sea, le conté la historia, qué es lo que pienso hacer, qué es lo que creo que puedo hacer. Me miró con una cara rara, después trajo dos o tres personas más, me conté la idea, estuve dos o tres reuniones más con él, y al final me dijo, me parece que es interesante lo que tu idea hay. Te propongo lo siguiente, si me haces un proyecto piloto, me mostrás que eso funciona, si funciona bien, yo te propongo que te presto un auto de General Motors y lo probamos que funciona. Y una vez que funciona un auto, si funciona bien, te doy una línea, uno de los modelos de nuestros autos, y lo ponemos, y si funciona bien, lo expandimos, y si funciona bien, lo sacamos fuera de Ecuador, y si funciona bien, vamos para adelante. Pero un solo dato, me dice, yo no te pago nada, nada, o sea, demostrame que todo funciona, y una vez que me demuestras que todo funciona, vamos para adelante. Así que fue una labor medio titánica empezar a conseguir inversionistas. Eso fue hace cerca de 16 años, 15 años, y fue en esa época, hace 15 años, hablar de emprendimiento, no había, no era. Y hablar de levantar capital, tampoco, nadie sabía, es pedir préstamos, es pedir, bueno, me dediqué a levantar capital, a convencer personas en el proyecto, viajé a Israel, me conecté con, me conecté con, a través de mi hermano, me conecté con una empresa israelí, que le gustó el proyecto, invirtió, me dio un poco de tecnología, que no me hacía falta, hicimos los prototipos, funcionaron, empezamos a cumplir todo ese road map, que ese tipo me planteó, bueno, para hacer corta la historia, en dos, tres años, logramos demostrarle todo, y empezamos, a poner en todos los autos, que se fabricaban, de llenar motos en Ecuador, este sistema, embebido dentro del auto, que permitía, recibir un montón de servicios interesantes, de telemática, y de, lo que hoy, hoy se llama, IoT vehicular, o sea, Internet of Things vehicular, fue también todo, de que en Ecuador, fue todo un éxito, después, me llevaron a implementar eso en Colombia, implementé en la fábrica, de General Motors en Colombia, después en Venezuela, que Venezuela en esa época, era una, era una potencia, en el mundo automotriz, hoy no hay nada, y crecimos muchísimo, así que, llegó un momento, donde, necesité levantar más capital, y, empezamos a crecer, así, llegó que al final de cuentas, hice un éxito, vendí la compañía, la vendí a un grupo mexicano, que, siguió con el negocio, y por primera vez en mi vida, tuve la capacidad, de no salir a levantar capital, para mis proyectos, porque, mi vida fue, o sea, una mezcla de, desarrollo, integración, tener ideas, y luchar para conseguir, cada centavo, para hacer los proyectos, centavos, centavos, pero al final de cuentas, para ese proyecto, que hice para General Motors, logré levantar, más de 10 millones de dólares, hace, más o menos 15 años, que era una suma, una suma, inconcebible, yo creo que América Latina, empezó a tomar un rol, empezó a tomar un rol, relevante, en el mundo del emprendimiento, como yo soy un emprendedor viejo, al final, emprendo a los 63 años, no soy típico, yo no soy un emprendedor típico, el emprendedor típico, es un chico, de 18, 20, 21, hasta los 30, pero, América Latina, empezó a tomar, empezó a tomar, por lo menos, hay, hay países, que, que empezaron a generar, los ecosistemas, correctos, para emprender, y el entorno, correcto, para emprender, entonces, sí, el día de hoy, lo que pasa en Argentina, es un referente, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en México, Chile, son referentes ya, importantes, se generaron, se generaron ecosistemas, correctos, se están formando, los sistemas correctos, y, hay una profundidad, en el emprendimiento, en América Latina, que ya, se está expandiendo, a los otros países, eso sí, con los fundadores de Waze, fui el socio latinoamericano, de Waze, y, empezamos a adaptar, Waze, a América Latina, para hacer, nuevamente, corta la historia, en el 2009, empezamos, en el año, 2012, llegamos a levantar, cerca de, 13 millones de usuarios, de Waze, en América Latina, teníamos más usuarios, en América Latina, de Waze, que en el resto del mundo, teníamos 13 millones, cuando el resto, el resto del mundo, tenía 4 millones, es un dato, que no mucha gente conoce, que, la explosión de Waze, no se hizo, no se hizo en Israel, ni en Estados Unidos, ni en Europa, la explosión, cuantitativa, la hicimos en América Latina, al año, en el año 2013, bueno, luego del éxito de Waze, en América Latina, se abrieron oficinas, en Palo Alto, en California, en Silicon Valley, y, luego de un año, se vendió a Google, Google compró la empresa, en 1.3 billones de dólares, 1.300 millones de dólares, de alguna manera, fue el primer unicornio, de la historia, de una aplicación de navegación. de una aplicación de navegación,